No quiero hablarte del problema de los plásticos, porque esto ya lo sabes. Ni de los efectos de la deforestación, ni del calentamiento global, porque esto ya lo sabes. Hoy quiero hablarte de gente consciente. De marcas comprometidas. De alianzas que inspiran. De la belleza que desprende la colaboración entre iguales. Del esfuerzo que supone y de la satisfacción que te devuelve. De ponerte guantes. De llenar un saco. Y otro. Y otro. Hoy quiero hablarte de gente que actúa ahora por el planeta. Queda mucho por hacer. Pero cada día somos más. Hoy quiero hablarte de productos que limpian bosques. Gracias. 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 Gracias.